Saluda la cámara 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 No. No. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Gracias. 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 A ver yo también quiero estar con ustedes. Nada más río tomar. ¿Qué pasó? Síganle grabando. Nada más río tomar. La foto. ¿Te gustan esas canciones o no mucho? ¿Te gustan? Choco, tómame a mí. Dame un palito amor de corazón con secas. Me está grabando el moleto. ¿Te gusta? 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 ¿Como es una canción? Sí, ¿no? ¿Pero? ¿Como es una canción? ¿Tú? ¿Te gusta? ¿La canción? Espera, ¿te va a tomar un poco? ¿La canción? ¿La canción? ¿La canción? ¿No es una canción? ¿La canción? ¿Ya vieron las gotas? ¡Gracias! 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 No tú eras, tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Pero yo quiero una canción esa Lo que sea en tu casa Ahora me tomas una seta La meseta Sí Sí ¡Gracias! No es para la canción ¡Para la canción! ¡Para la canción! ¡Hola! ¡Pága! ¡Gracias!